Es un detalle, que no me quedó claro, la referencia que es a la representación del Estado, la referencia al pueblo Icaque, ¿a qué vino? A lo mejor escuché mal. La referencia que usted hizo al pueblo Icaque. ¿Podría volver a señalar por qué hizo esa referencia? ¿En el alegato? Sí. Bueno, ¿de qué se acreditó? Perdón, que se acreditó que el pueblo Icaque habita desde antes de la llegada de la etnia garífuna a tierra hondureña, que se acreditó que el presbítero Manuel de Jesús Subirana solicitó en la zona que actualmente es Triunfo de la Cruz y Tela, se diera tierra para que se asentara, para que se legalizara la tierra a favor del pueblo Icaque en 1864, y que cuando él describió el área que solicitaba, no citó ninguna colindancia con pueblo alguno. La idea de eso es acreditar que el pueblo o la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz se asentó en ese lugar en fecha posterior a 1870, y lo que fue corroborado por las declaraciones de la presunta víctima y por la testigo. ¿Se debe concluir de eso que la comunidad garífuna no tiene derecho ahí? No, de hecho Honduras ha... ¿Digamos que usted está sosteniendo eso para decir que no tiene derecho la comunidad garífuna? No, no lo sostengo para decir que la comunidad no tiene derecho. Lo sostengo para explicar de que Honduras sí ha cumplido dándole un derecho, a pesar de no ser un pueblo originario, que Honduras sí ha cumplido al concederle títulos, y de que les ha titulado toda el área que ellos han poseído. Lo que ellos pretenden hoy no lo poseían, ni lo han poseído. Gracias, señor presidente.